Música Madre mía, en serio, creo que este vídeo lo voy a tener que hacer en dos partes porque esto está durando más de la cuenta, más de lo esperado No creía yo que esto iba a durar tanto ¿Quién os va a darme por culo ahora? En serio Fuera, fuera Madre del amor hermoso, en serio Bueno, mientras que le pueda quitar con la flecha Es que creo que está luchando con un boss, ¿no? Otro boss que tiene debajo Joder Estabajo Música 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 ¡Gracias! Bueno, pues nada Otra vez con paciencia ¡Gracias! Vale, vale Mientras que siga con el Bo Vale, me quedo sin resistencia ¿Pero qué es lo que hay aquí? ¿Hay algo interesante allí? ¿Una caja? No, que con el Bo Que está luchando parece ser que es duro A ver si puedo darle al de abajo Porque ese también tendrá su vida Menos mal que me traje flecha ¡Gracias! 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 Vamos a ver Podemos entrar aquí mientras Porque ya se ha cargado este Y vamos a ver ¿Qué es lo que tiene aquí, no? Necesito una llave para abrir esto Vamos a ver Porque ya le queda poca vida Cuidado Cuidado, no me vaya a matar ahora que he llegado hasta aquí Despacito Tranquilo Buena letra Que le queda muy poco Vale, muerto Cogemos la llave Y a ver que me da esto Cuerno Sangre de demonio Sangre de demonio Bueno, tenemos la llave Vamos a entrar A ver que es lo que contiene eso Oye, al final este arma me ha gustado Ah, pues mira Esta tiene penetración 8% Nada más 18% Bueno, conseguiremos salir de aquí No conseguiremos salir de aquí, chicos No tengo ni puñetera idea de dónde se salen Ni por dónde se van No, no tengo nada Ni idea Si esto tiene una salida Vamos a ver Seguimos corriendo Corriendo, corriendo, corriendo Esperemos no encontrarlo Porque nos vamos a encontrar con todos los puñeteros bosques ¿Qué hay aquí en el juego, no? Vale, ¿aquí qué hay? ¿Oltar? ¿Otra llave? ¿Otra puerta? ¿En serio? ¡Joder! ¿Esto qué? No me joda ¿En serio? O sea, que esto sigue todavía No me lo puedo creer No me lo puedo creer One moment Porque me tengo que colocar comida Me tengo que colocar lo que me queda de comida Buah, esto fuera Esto fuera Esto aquí Hostia, pues me queda muy poco aloe Hostia, mira Lo puedo ralentizar Vale ¿Sin munición? No me lo puedo creer No, que va, que va Que va No me lo puedo creer Ahora, ahora Apunta bien, querida Ahora, ahora Si lo ralentizo Vale Cuidado que Cuidado, cuidado, cuidado Que sabe en qué momento A dónde me voy a ir Vale A ver si podemos estar dándole con flecha Ahí Oh, 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 oh Vale Vale, uno Dos Ahí Cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Vamos a ver Venga, que haga el primer ataque Uno Dos Que no sé ni cómo me ha dado Ahí Vale Vale, a ese uno Dos Y tres Que tampoco sé cómo me ha dado Pero bueno Vale, hace tres ataques Dos Y ahora es el momento De la reina Vale, vale Fuera, fuera, fuera Dos Y tres Dos Y tres Venga, va Otro ataque Uno Ahí se me ha dado Y tres Uno Dos Y tres ¿Qué le ha pasado? 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 Como si le hubiera corrido la cabeza Tío Eh, eh, eh Cuidado Ha cambiado el sistema de ataque Ha cambiado el sistema de ataque Ha cambiado el sistema de ataque Tío Oh no Madre del amor hermoso ¿Qué le ha pasado? ¡Golás! 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 Dios, este me ha dado de lleno Cuidado, cuidado, cuidado Retírate, retírate Me queda muy, muy poco De comida Prefiero al centro, que no hay trampa El tío sabe para donde me iba a esquivar El tío sabe para donde me voy a esquivar Si lo meto ahí, se quemará De止ru require Los sin coelos Si, lo peces Dejen de ser ¿El tío crece o es que...? ¿Y ahora qué coño tiene la cabeza tío? ¿Cambia los ataques? ¿Cambia los ataques? ¡Si! ¡Si! ¡Eh, eh, eh! ¡Uff! Tío, que el tío corre cada vez más, ¿eh? ¡Uff! ¡Madre mía, qué trabajito! ¡En serio! ¡No! 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 Joder Pero tío, si tengo el escudo puesto tío, en serio Este me mata, este me mata Este me acaba matando porque, porque si Porque de ahí me queda muy poco para curarme Y el tío ahora cada vez corre más Venga, regenerate tío No hay ninguna forma de dejarlo atrapado Ni nada, ni que caiga en trampa Él no puede caer en trampa, eso es lo que me jode Eso es lo que me jode de este juego No, joder macho Encima voy yo gilipollas y caigo yo en una trampa Encima de desangrado Es que el tío no cae en trampa No, no le suben las trampas Y eso es lo que no me gusta de este juego Coño, deberían de caer también en trampa Venga va Ah, esto me mata Me acabará matando porque me quedaré sin vida No, no le suben las trampas No, 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 no Vale, ya no me puedo curar más porque Pero corre tío No te quedes pará Joder, qué trabajito No, 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 no Pero tío, si es que el tío se teletransporta Me va a matar El tío se teletransporta Yo qué coño sé lo que hace Tío diciendo que ya podía caer No está en trampa, vamos La próxima vez que vaya a ir por un bomb Me atrae 400 de algo Voy por lo menos Voy por lo menos Encima tengo lo de la mierda de la vida Encima tengo lo de lo de la mierda de la vida No, 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 no. Joder, en serio. Esto es una putada. Es que no para de correr, cabrón. No, esto es impasible. Bueno, chicos, ya le queda poco. Vamos a intentar a ver si me lo puedo cargar ya de una puñetera, a ver. Ya, por fin. Joder, en serio. Qué trabajito me ha costado. Joder, por fin. Quiero salir ya de esta mazmorra. Vamos a ver, había visto por aquí una caja. Bueno, esto no es ninguna caja. Qué trabajito, en serio. Bueno, por nada, chicos. Yo creo que voy a despedir ya el vídeo por aquí. Porque es que esto ha sido una pasada, ¿eh? Ha sido demasiado, demasiado duro y demasiado largo. A ver cómo monto yo esto. Porque, en verdad, no tengo ni idea. Así que nada, chicos, chicas. Espero que os haya gustado. Un saludito. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao, chao.